Let it, 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 hey, hey. Somos el mejor espacio, sin duda, de este país. Y además queremos que sea para ti, para que sea un lugar de unión, un lugar de inclusión y vivas lo que quieras libremente aquí en Parque Fundidora. Y eso es lo que hoy estamos lanzando, eso es lo que la nueva imagen representa y eso es lo que queremos que tú puedas sentir aquí cada vez que vengas porque es nuestro propósito el día de hoy. Por dos años, he hecho más de 80 nuevos proyectos de mejora y de inversión. O sea, esto no nomás es palabras e imágenes, ya traemos dos años de trabajo andados con más de 200 millones de pesos invertidos, con proyectos como la pista, la grúa portal, los andadores de Ana Benluís, la cicla de Santa Lucía, todos los espacios de áreas verdes, la reforestación y así me puedo seguir 80 veces más de todo lo que se ha invertido aquí porque no podemos ser el mejor espacio para reconectar, el mejor espacio para incluir, el mejor espacio para unirte, si no hemos construido y mejorado ese gran espacio que hemos hecho ya en los últimos dos años y lo seguiremos haciendo hacia adelante. Apenas estamos empezando. Apenas estamos empezando. Apenas seizição. Gracias.